Ahí vamos, por favor hagan sus mejores memes chicos Ok, ok Lo voy a dar todo, lo voy a dar todo A ver, ¿qué es esto? Es navidad, ¿no? A la bestia Eh... No, otro Eh... ¡Ta madre! ¡Navidad! Oigan, debí haberlo hecho con 10 memes diferentes Sí, 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 tengo 5 y ya Vale, ¿repetimos? Yo creo que... Sí, porque para tener 10 memes Sí, o más Sí, porque 5 no, no se va a hacer nada ¿No salimos? Sí, abandono a Robi Vale, vamos, abandono a Robi Ok Robi privado ¿Salimos gente? ¿Salimos? Sí Sí, sí, sí Porque le puse solamente 5 memes Necesitamos 10 O si no 15 Para que se hagan lo menos memearlos Ahorita les envío luego un link Otro link, ok, ok, no filtren, no filtren No, de hecho métanse a la antigua Ahí sí métanse si quieren ¿Cómo se filtra? Métanse el link Métanse el link Está enseñando el link Ok, copia Ahí está, este es nuevo Lo prendí a la mala Ahí está, ahí lo tienen Configurar account Me había tocado buen meme ya Mira, le voy a poner Permitir 15 memes para cambiar Ya, 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 ya estoy Ya estoy, ya estoy Listo Ya está Mari Ok Entré Ya estoy Creo que entré Creo que entré Vale Me salió un anuncio de bodega horrera Ah, pues no es mi culpa Vale, falta, falta CD Ah, ya estamos Ya entré ¿Falta alguien? Ronda 5 Ya estamos, ya estamos Vale, mandala Listo Navidad Miércoles Suerte, suerte, suerte Suerte, suerte Uy, espera, perdí la temática ¿Cuál era? Navidad Navidad Navidad, ok, ok, ok Navidad 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 Navidad, es decir extensible Si, no Sinónimo, wey A ver Paso, paso, paso No Tampoco Complicado No No Qué es esto, wey Ehm A la verga Está bueno el mes Me lo rendía Ok, debe ser Navidad Pucha, es cierto Eso está bueno, pero para Navidad Paso, paso Va aaps 2 2 O A No tiene nada que ver, acabo de caer No tiene nada que ver Ya no me da tiempo, tengo aquí el segundo Bueno, mejor escribir Wattpads Después me voy a dedicar a Wattpad Esta complicado Esta complicado Esta yuca No tengo creatividad, ya fue Todos los ciento de navidad esta complicado No mames, no me voy a hacer nada No me voy a meter el tiempo Que nos asusta por Halloween Yo que no lo creo en Santa, mi hermanito Tame, tame Hay buenas plantillas ¿Qué puso esta mierda? Risa interna Hay buenas plantillas Hay buenas plantillas pero pues por navidad esta jodido Nos estuvimos eligiendo como se las hace sin ti Ay la verdad Está bueno, está bueno Está bien, está bien, está bien ¿Verdad? ¿De aquí quieres estar en extensible? Creo que Mari, ¿no? Mari, ¿tú es en extensible? Sí, pi, es mi aniversario Feliz aniversario La pregunta La pregunta de si conseguís pareja No mames Esto es muy navideño, yo voy a dar para arriba, ¿eh? Muy navideño Sí Pues sí, te hacen la pregunta Y la tía es la tía que te pregunta Hacen las preguntas en sus tías Tu primo bautizia el 3 ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué caray? Encima dijimos una vida ese año nuevo Sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Oye, se me ha ocurrido cositas ya, pero... Siguiente meme, siguiente meme Ganamos mucho en este 16 navideño Twitch I have Ganamos Bueno, bueno Yo gané Bueno, está bien Sumé Sumé, sumé, sumé Está bastante guay con la promoción navideña que está haciendo Sumé, bien ganado Twitter dice ganamos mucho Porque es X, ¿no? ¿Lo vieron? Es Twitch Yo esperando mi regalo con... Ya es el más decente, creo, que ha salido No voy a decir quién soy, la verdad Porque yo creo que soy 40 añitos esperando este hobby ¿De quién fui? Puta, ya no Viterrenator 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 Solo tengo 40 añitos ¡Ganó este! ¡Vamos! ¡Papita! 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 ¡No! ¡Qué mierda! Es como el mío no fue último ¡Qué mierda! ¡Qué locuchón! ¡Esta era de Dari! ¡Ah, otra de Dari! ¡Es mi opinión, tío! Hoy no estoy feliz ¡Siri! Nos están haciendo bullying porque no somos peruanas No, es chaval No, es chaval No, es chaval No, es chaval Sí, nos están discriminando, es xenofobia Todo es un plan para hacer quedar a Perú en alto No, es chaval No, es chaval Exacto ¡Siguiente! 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 ¡Quiero hacer mi meme! Puta, ya aquí No, no, no se me ocurre nada ¿Qué está bueno? ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, lo sé? ¿Qué es esto? Uh... No, 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 no. Que te llaman de mi bebe mazo, ¿eh? Este momazo es Diego, lo saqué. ¿Más nervios? El real... Me gustaba mal. Ya ves esta mierda, no se me ocurre nada, ¿no? No es bueno. Ah, difícil. Mi chat no debe poner aquí y ya está poniendo signo de interrogación, ese es malo, creo. Es este. Hola, ¿eh? ¿Qué es Navidad conmigo? Él tiene que ganar, gente, esto ha sido bueno. No entendí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tampoco? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Le da un nada en grado para que ponga esto. ¿Por qué? ¿Por qué me da risa, puta madre? Yo bote pa' arriba, ¿oh? Mi cara cuando pido, me da un promax y me da una huevada. ¿Qué es eso, be? No quiere dar. A la mierda. No, 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 regalito de familia, siempre se aprecia. Puta. Siempre se aprecia. A ver, next... ¿Quién es el próximo, Franco? Es que a mí, acá. Papá Noel y yo, mi viejito. Ay, pucha. Ay, pucha. Ay, pucha. Ay, pucha. Es verdad. Es verdad, está bien, es verdad. Es verdad, está bueno. Se ganó a su papá. No debería... Me engañaron. Gente, hay niños en mi chatla, acaban de romper corazones. Yo viendo que regalaron un Terrenator y no fue a mí. Hago mi berrinche. Tengo 46. La mierda. Hago mi berrinche. Hago mi berrinche todavía. Se retuerce. Más mil, papu, más mil. Qué mierda. Mi papá cuando Navidad. Mi papá cuando Navidad. Está mal, está mal. Es que mi papá se murió en Navidad. No, mamá. No. ¿Qué? Ok. Entonces sumé. Entonces... Es que aún más los chistes. Es que aún más los chistes. Yo le voy para arriba. Mejoró, entonces mejoró, dice el chiste. Mejoró. Más mierda. Más mierda. Uy, ganó mi... No, Camila quedó hasta abajo. Ah, bueno. Cero puntos. La verdad es que murió negativo. Papi, ¿qué pasó? Yo le voy para arriba a Feliz Navidad a Camila. De mal en peor. Yo me reí con Camila. Qué mierda. Yo sin más me reí con Camila. Yo también me reí con Camila. Pero puse eso. Está ganando Anthony. ¿Qué es eso? La cúspide de la comedia es Anthony ahora mismo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? A la verga. Ay, ya sé. No sé qué poner ahí. Referencia. No, referencia aquí hay gente. ¿Así? ¿Así? Ya, weón. Por fin puedo contarte lo mismo que te conté. Pero te lo conté en voz baja. Porque sabes lo que yo decía, weón. Esto soy del carro. Weón. O... A las cholas, weón. Que... Flexean un café de Starbucks, weón. Como si fuese... Ya, weón. Como si fuese... No puede ser negativo esto de aquí. No está bueno, pero tampoco está malo. Es un meme aceptable. Se ponen el precio que quieren. Solamente porque son una empresa conocida. Y lo flexea, weón. Como si fuese lo más caro del mundo. Y llega... Hasta acá oye la referencia. Tranquilos, Chak. Solo viene a renovar su plato. El hombre. La tomó mi. Y te arrastre. Voy por los menos mil. No. 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 Pobrecito. Pobre perro. No. No. Perrito que no se asusta. Ustedes conocen un perrito que no se asuste. Todos se asustan. Sí, he visto en TikTok un perro que no se asusta. No. Pero era... Muchas gracias, Giorgio, por tu tier... Tereza. Muchas gracias, Mano. Streamer logrando vender su voto en los Zedlang. No mami. Bueno, bajito. La verdad... La mano sin ti. Con todo respeto. Hasta el pinche con todo respeto. Me he esforzado, gente. Ah, fue tuyo. No, no, no. Pero está nuestro primer viendo el RPM cuando llega diciembre. Puta madre. Pero... Oye, pero el RPM es YouTube. No es... No es... No es RPM, no. Es EPM. Es, aja. Cantidad por mil. Se coste por mil. Me equivoqué, perdón. Te voy a poner un me, te voy a poner un me, la verdad. Perdón gente Twitch al quitarle el pago a streamers Pero ando mid gratis Pero ando Pago a streamers wey Pero ando mid gratis El de los contratos No ¿De que pago hablan? Es que Twitch esta ando mids ahorita gratis Si esta esta... de verdad Ese si lo se ese si lo veo pero Yo llevando la cena navideña a mi prima el pavo El pavo El pavo Si pasa gente osea me han contado No mames Me han contado me han contado El pavo Experiencias propias Es verdad Soy sensible Soy sensible No espérate porque mi nombre esta escrito como ve Ni siquiera escribía bien tu nombre Es cierto, es cierto, es cierto Ni siquiera esta bien Y fue el hijo de su tía Para arriba, esta bueno Ayayayay Gané yo Ah no empate con... Con loco Esta bueno Buen momo Buena, 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 buena Pero por que con V Ah perdon, no Esta bien, prometo corregir Es con V Y con S al final No, no, sin la S Un Z ¿No es con H entre la M y la A? Mamale, grito ¿Por qué nadie se ve bien mi nombre? A ver A ver A ver, ¿qué es esto? Uy, qué buena plantilla Otro Eh, otro No No No, no, gente No, muy mierda Puta madre, ¿qué es esto? Esto está bueno No No, no sé qué ponerle ahí arriba algo más, pero... Ya fue, ya no tengo creatividad, chaval Puta madre Ay, no puse nada Ahora sí consigo los menos mil Yo vengo yendo a envenenar a Santa Para ver si es real Pero amanece mi papá Y eso... Puta madre Qué bien Es miércoles Qué mierda Bueno, Ana Su merecido Ana, no como mi meme Ya le puse su meme, ya le puse su meme No como mi meme Ah, a mí se me pidió votar Ya hace tres meses Sí Soy yo, soy yo en marzo En marzo Yo venía a vos Soy otro año No, yo sí me cociné hoy Todavía me queda pavo del año pasado Me imagino... Reúsalo para este año ya Recíclalo Reúsalo Puta madre No, creo que la pinta a mi bebé Ya no es solo navidad, ¿no? Porque yo no hago meme porque no se me ocurre nada No hubiera puesto... No hubiera puesto... No hubiera que ver con navidad Ay, verdad, no, nada que ver con navidad este Nada que ver con navidad este Nada que ver con navidad, ya Hágalo como quieran, ya Ya aquí estamos navidad este Ya aquí estamos navidad este Yo pidiendo el play 5 Mi viejo con unas medias metidas en mi... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! No entendí No entendí ¿Nunca te han dado media, Mari? ¡No! ¡Ay, yo entendí! Medias como regalo No, nunca me han dado medias como regalo ¡Cien vi tres minutos! ¡Doscientos vi tres minutos! Conciencia ¿Qué? ¿Esto qué, wey? ¿Qué? ¿Esto qué, wey? ¿Qué? Pero no puso vlog, no puso vlog ya para evitar ¡Pero eso no tiene sentido! Para tener problemas No tiene sentido Para evitar problemas ¡A la virga! ¡A la bestia! La verdad que no tenía nada de cuerpo en mi vida ¡Por fin! ¡Por fin no me fue tan mal! ¡A la verga! Bueno, te sigues último Ahora solamente voy en menos 500 ¡Vamos! Se quita categoría navidad Se quita entonces Se quita categoría navidad Ya, 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 en categoría esla No, ahora esla O así nomás Esla Esla Funar Funar, el que fun... Ya El que no sale funado pierde Ok, ok, ok Ay, no Ok, va, va, va ¿Qué? Mmm... 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 Puta, no mames, no se me ocurre nada Tengo 30 segundos ya Ah, no, ya era de navidad, ¿no? Ah, no, ya era de navidad, ¿no? Puta, ya era de navidad Ya, no, ya fue ya Ya, no, no, mejor que se me ocurrió Ya, no, no, mejor que se me ocurrió ¡Mi tío! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Eso está buen! ¡Ay, qué mierda! ¡Toma, madre! ¡Eso ya lo parcharon! ¡Eso ya lo parcharon! ¡Categoría! ¡No, sí! Todavía funciona, gente Todavía funciona Todavía funciona Mi hijo es mi primo No, no, ya lo parcharon, ¿no? Sí, ya lo parcharon ¿Qué era diciendo que... Que él escogiera a los dominados Y ahora no será por votación Las amenazas de... Ciertos fandom Yo no he visto ese chisme Yo tampoco he visto ese chisme Lo van a matar, agarré pa' abajo Porque no entiendo ¡Ah, la bestia! Se rompió Se rompió Mal momo, mal momo no como el mío Mal momo Mi tío saliendo del basurero Llego, mal con una mía de pereza Para cena No, madre de la na' La madre, carajo La verdad, recuerden que ya no es solo navidad, ¿eh? Ya, ¿sí? ¿Quién hizo esto para manearlo? Un año nuevo también ¡Me-me-me-me! Me-me-me En mi defensa yo no planeé comenzar a streamear en diciembre El streamer cuando se anuncia la regla es ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí es verdad! ¡Sí es verdad! ¡Lo vi yo! Ya lo parcharon, ya lo parcharon No lo parcharon, ya Nos quedó último mi mierda, no sé cómo La mierda, está remontando ¡Está aquí remonta! ¡Vamos, no estoy última, vamos! Oye, ¿por qué los tres hombres estamos arriba y las tres mujeres abajo? ¡No! Dale, Dari, ¿qué estás tratando de decir? No, o sea, pregunto porque me parece un poco peculiar, nomás No, no, dale Arreglate solo Ganó loco Ganó, ganó el patriarcado Ganó el patriarcado Ganó loco, arreglado Ganó Son machistas y xenofóbicos, aparte Cinco, ¿no? Volve a lobby, volve a lobby Volve a lobby Otra, 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 otra ¿Categoría elegimos? ¿Elegimos categoría o lo que sea? Hay que ser un poco más de streamer ¿Por qué hemos hecho poco? Streamers y... Sí, streamer Streamer, streamer Island Vamos Niesto Y ahora sí Y ahora sí, tráiganme lo que sea A ver, a ver, a ver No, 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 no Gracias. No se me ocurre nada más, yo no tengo tiempo ya, puta madre. Ya espero reutilizar IPA. Ah, vale, con razón. Ok, faltaba ese mínimo detalle. De nuevo que... Güey, sueltenme el brazo, sueltenme el brazo que les hice. Lo arreglaste más en el último momento, como Ling Winnie. Vayan a ver mi meme, gente, mi meme es el mejor, con toda humildad. ¿Qué es eso? Twitch aplicando las normas más funables para luego quitarlas. Si nada, un día después. Un día nomás. Pa' arriba, pa' arriba. Me gustó, me gustó porque... No, digo, basado. Un día nomás creo que fuera. Menos de un día, creo. Un día, un día. Yo no alcancé a ver la categoría. Que mierda, ¿eh? Esto está buen mismo. Esto es el mero también. Esto está muy bueno. Esto está buen, güey. esto está bien. Ya me sinto. No vambes. No, no. No, no, bajas. Cuando! Es verdad, es verdad, basado también, ¿eh? ¡Para madre! ¡Para madre! ¡Cómo no! ¡Qué verga! ¿Te pasaste, Darin? ¿Qué tenía que ver esto con streamers? ¡Oye, sí! ¡Es verdad! ¡Era streamers! ¡Es que había un man que hizo eso y lo streamió! ¡Claro! ¡Es por eso! ¡Y es real! No, pero no cuenta como streamers, ¿sí? ¡No jodas! ¡A la verga! ¿Cómo no quedó? Ah, sí quedó último, ¿pero cómo? Tenía puntos ya antes. El de Mario, el de Papita, Siri y el de... ¡Es era de Darin, mira! ¡La tiné! ¡Sí, sí! ¡Fue así! ¡Y era el de Darin! ¿Cómo no voy último? ¡Ya next! Yo no hice meme, ¿eh? ¡Ah, no hiciste meme! No me quedó plantilla, Sion. ¡Ah, la verga! ¡Ah, verga! ¡Sí, ahora sí! ¡Ahora sí! Ehm... Ojojojo ¿Por qué estás riendo tu propio meme? Porque está bueno ¿Qué puedo hacer? No lo puedo evitar Soy memero Está bueno Cualquier problema No se me ocurre nada más gente Pasa que no quiero pasarlo Porque es una buena Es una buena plantilla No se me ocurre nada más Lo envío Y que sea lo que Notch quiera No me alcanzó Chavo No se va a entender nada No se va a entender nada Por primera vez mi meme está malo gente Por primera vez No lo entendí Es que sos un bunny No te metiste en la categoría arte, ¿verdad? ¿Quién hizo esta mamada? ¡No me dio tiempo! ¡Pobre papita! Sí, el tiempo también a veces fue en contra Cualquier polémica existente por más mínima que sea ¿Esto fue Daddy? Porque siempre soy yo, según Tom Siempre soy yo Hay que ir a este meme, lo van a funar Cuando hay mucho texto es Daddy para mí Está funadísimo ¿Cómo me conocen? Alba no hay mucho Gana madre Está bien, este mes Sumé 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 Respetivo me Está bueno A ver quién ganó De loco, de loco. No me dio tiempo. Uy, no quedé último. Uy, chavapita va última. Ay, si era de Dario. ¿Cuál? ¿El de Dallas? Dios mío, Antonio lo conoció un montón. Ese craft con Asian ponies. Se mamó. Yo ese no lo entendí. Mejor, mejor. Tengo mi mega meme. Esto está bueno, chat, pero no sé qué poner. Vamos a ver. Al fin uno gol. Mano, por fin te hiciste una, sobrino. Pucha, hasta el chat ya. Bueno, gente. Vayan dándome mi para arriba nomás. Solo pido. Los Slands. No se me ocurre nada. Espera, de los Slands no de streamers en general. Ah, de cualquier cosa. O sea, de streamers o de... Ustedes ya verán. Siempre pagan dobles. ¡Más! Todo era como... ¡Ya! ¡Suéltame el brazo! ¡Suéltame el brazo mierda! ¡Pobre Mario! ¡Ya bájenle, bájenle ya! ¡Ellos son felices! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Pero bájale mi calidad! ¡Pole para abajo! ¡Ay! ¿Diste matarme de Kratos o no? ¡No! No lo entiendo, güey. No fui yo, gente. No fui yo. A ver, ¿quién soy? Está bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Siguiente. A ver, siguiente mi mazo. ¡Ay! ¡No! ¡A la mierda! ¡Ay, qué fue! ¡Qué culeros, güey! ¡Qué culeros! ¡Ah, sí! La próxima la voy a tomar con ustedes, ¿oyeron? ¡Ah, la bestia! Ya van a ver. Perdón, Mari. Perdona mi madre. ¡No, no, loco! ¡Fue loco, fue loco! ¡Ya no hay perdón! ¡Fue loco! ¡Esto está muy bueno! Diso ella, seguro. Es gratificando tú. ¡No! No lo hice yo, pero me gustó. ¡No! No lo hice yo, pero me gustó. ¡No! 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 ¡Beef! ¡No! ¡Beef! ¡No digan soy yo! ¡No! 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 Siempre te aparecía, me fauneaba ya. ¡No! ¡No! ¡Más frío! ¡Más frío! ¡Ese fue Mari todavía! ¡Mari todavía! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Más frío! ¡No! ¡Ya weón! ¡Por fin puedo contarte lo mismo que te conté! ¡Pero te lo conté en voz baja porque están en los diversidades! ¡Más frío! ¡No! Dios la le unió a las cholas huevón que flexiaban un café de Starbucks huevón Como si fuese que roza huevón como si fuese a puta lo máximo huevón O sea es un puto café corriente huevón que te ponen el precio que quiere ك solamente porque és una empresa conocida y lo flexرة huevón como quisiio lo más caro del mundo y llega al fuerza glue No, otro meme, trómeme. ¡Tamadre! ¿Qué? ¡Se me repitieron memes! ¡No mames, tengo 10 segundos! ¡No se me ocurrió nada! ¡Perdón, chat! ¡Un segundo! ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco! ¡El primer cuando les donan, no! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Ay, sí soy! ¡Sí soy, sí soy, sí soy! ¡Marion! ¡Bub! ¡A mí no me llevo! Mi huevo Mi huevo cansado ya Qué mierda Pimeme ¿Por qué iba a decir eso? ¿Por qué iba a decir eso? La reina Isabel No entendí ¿Este es del tiktok de Daric? ¿Algo así? Porque lo vi en Daric No, no lo sé wey Puta amor Aquí ya no fui yo eh Esta no fui yo Esta novela va a tener este spin-off también Se chipuden ya No, no lo sé 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 Esta contigo esa mierda Estás jugando, María La bebé Mi huevo Mi huevo Mi huevo No, no lo sé No lo sé No lo sé Más imbécil mi meme Más imbécil 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 Si es así, si es así, así yo tengo que poner mis caras, todas las caras que han visto Uy uy me estoy peleando Está bueno, pero no sé Char Ya acabé mi meme, ya acabé mi meme Ah, mi meme Mi meme ya está Pero no se olvida decirlo la verdad Al menos se me ocurre nada Ya, está bien, así nomás Así nomás chavales Lo dejaré así, confío En que todos tienen el buen sentido del humor Acabé, acabé, acabé Soy novelero, lo voy a hacer Dos segundos, ya apresurense Confío Manos tan hablando de Mio me parece Ya no, ya Loco, chom El más sim Yo la protejo, que no le hagan daño Que le dé el 30% de sus ingresos ¿Por qué no entiendo lo de Sian Bonnie? ¿Por qué nadie me explica? Una youtuber que hace Que hace extensibles Pero con oraciones ¿Youtuber haciendo sus miniaturas? ¿Como qué? Si no, igualito Está bueno Está bueno Está bueno ¿No? ¿Qué tranquilo tío? ¿Qué? ¿Qué tal? Tío, no es porno Tío De la nada, aparece en todos lados Aparece Que... Bien Estoy tranquilo, viendo mi ticc Y palo tibs Estoy viendo culo sin dicto, tranquilo ahí ¿Qué hice? Puta, ma Le soltamos el brazo a Chadón ya Ni está, güey Pobre Chadón Pobre Anzi Pobre Chalón No, pero ya está un poco quemado Ah, que queman el meme, sí, sí Un poquito, sí ¡Ah, güey! Marí, infinito Y su familia está quemado, suéltame el brazo No, la verdad sí, ya está un poco quemado Ya está un poco bajito ¿Qué es Slip? Le voy a bajar ¿Cómo llamó la atención? En naranja, Twitch Streamers No creo No creo Su bien ganado Y chambeado para abajo Hace cinco rondas me hubiera reído Ya lo hemos visto mucho Uy El de Daring hizo su propio meme Solito No, mames Pobrecita, loco Ayúdenme Papita, no, de nuevo Sale de ese hoyo Llamado drogadicción Todo va a ser bien, papita Tú puedes, papita Estamos contigo Nos podemos recuperar Apoyen a papitas Mucho hablar con Mario Estamos con tu ¿Qué pasa? No me gusta M malo No me gusta M mal No me gusta M malo ¿Qué pasa? Uy, está muy bueno ¿Tienes ideas? ¿Tienes ideas? ¿Tienes ideas? No me gusta No lo voy a negar, ¿cómo sabes? Bueno, chicos, no lo voy a negar tampoco, ¿cómo sé? No tenía tiempo, gente, no me juzguen, no me juzguen. Muy Facebook tu meme, no creo, el meme de papitas, papitas reutilizándolo para ganar. No me hizo reír, te voy a ser honesto, pero me cae bien papitas, así que me cae bien papitas en la boca. Papitas es tuyo, ¿no? Para darle para arriba. Sí, es mío, es mío. No, ma. No, ma, ¿qué es esto? ¡Qué mierda! Intentemos adivinar. ¿De qué estamos hablando? De sándwich, un sándwich grande. De Subway, de Subway. De loco, creo que es de loco. ¿De loco o de? Un perro de making meme, papitas, Mario. El meme está reando todo. Me gusta, me gusta, me gusta, le doy para abajo. No, le doy para abajo, le doy para abajo, está bien culo. Culerísimo. Submerecido mail le puse. Submerecido para arriba. Un perro llorando. No, mami. ¿Esto por qué me hizo reír? Un perro llorando, así nada más. Un perro, tío. Un perro llorando. Tiene que mejorar tu meme, locochón. Tiene que mejorarlo, perrón, perrón. Decende. Al abrirco. Que pasa? Ese es hater, ese es hater. Al mar. Esta traía roba. Fuentчaste. ¿Dónde está? Nada más. Habiendo tanto potencial No sabría que poner aquí Su respectivo va abajo, creo Si, la verdad que si Se lo ha ganado ¿Qué? ¿Cómo ganó este? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Remonte! ¡No! ¡La puta madre! ¡Era de loco! El perro llorando ¿Cómo ganó este? ¿Cómo no ganó este? Bueno, subí Oye, si ganó papitas, me faltó darle Por tiempo no le di flecha para arriba Pero ganó Agradecida, agradecida Ay, no me dio tiempo, mi meme era el último No podía cambiar paso Más mierda de la Mari Vean, ganó un Lumite Era de Mario A nadie le importa Este ya lo saqué gente Otro A la verga ¡Hala! No se me ocurre más Lo cambio, tengo un mío todavía Qué mierda Qué mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Cómo a ti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué pongo arriba? ¿O está bien así? ¿Qué tal? Cuatro de diez Sí, sí, sí El chiste es que se hagan reír ellos Está muy meh Está muy meh Gente, llegó a la cúspide del humor, cuidado ah Ya gente, confíen ustedes, me lo dejé que lo mande así nomás ¿Ustedes están sacando de ustedes mismos o sacan también del chat? Eh, de inspiración del chat, no lo niego Sí, yo también me inspiro un poco Yo les pregunto Yo les pregunto, cuando veo que me ponen puro signo de interrogación es que está mal el meme Sí, sí, sí Loco, después del anuncio del goti Rapao Rapao Tranquilos chicos, ya está diciendo No lo entendí Me rapeé, Mari No sabe a Lory Es cierto, vi que estás calvo Sí ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¿Estás bien? De frente Estás bien Perdiós Mario planeando su extensible A la mierda Puta, madre La verdad es rogado, eh No, man El beef Es el beef El beef Ojalá No, la quemó Ay, no voté Streamer cada dos días haciendo eventos Oye, sí es cierto Más o mierda Ya, pero ¿se meten al Ross? Oh me, oh me Hoy entro al Ross ¿Qué es eso? Al Ross Yourself Ah, el rojo ruso ¿Qué es eso? Es que dice Just Ah, ah, ah Ah, ah Nada Ok, ah, ah Bueno Qué bebé de mierda Bueno Esa plantilla me ha salido cuatro veces En todo lo que vamos jugando Ay, a mí no me ha salido Está bonita A A A El real A ¿Es uno conmigo? Oh, mamá Es uno conmigo No se levanta ni seguro No se levanta ni seguro Como madre La cucaracha dentro de mi pc A mí me gustó La madre Pobrecita, ayúdenla Porque esta perdida Sáquenla Sáquenla Un beat Un beat Humilde Caritativa No puede ser Bueno 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 Esta bien Eso es que era de Andoni El de loco El de Menos mirele papitas Lo peor es que si no se me me Creo que le quitan 500 Si le quitan mas A la fuerza A la fuerza A la fuerza porque no pierde Hola Luis Siguiente Siguiente por favor Siguiente Que yo ya la gano No No A la mierda Que puedo hacer con esto chas Dígame ideas Y así Y así Esta bien gente Esta es la cupi de la comedia Mano no Mano no Mano no No Ya fue ya Si tengo 30 segundos gente Lo cambio o no No Borra pero tu cuenta ¿Por qué te quieren que borres tu cuenta? Me voy a borrar el meme y dice que borre toda mi cuenta Borre tus tips Borre tus tips Borre tus tips Borre tus tips Nooo A ver Ya sueltenla Ya esta en el piso Ya sueltenla Ya pare ¿Por qué no me saltan en el brazo? ¿Yo que les hice? Voy a ponerle meme Voy a ponerle meme Y va el ruido sauro Dari que no le A ver Está bien Ese es crap Se quedó atrás Se quedó atrás Se quedó atrás Ay la bestia No le gusta el video Yo cuando mi gato Peso ¿Cómo? Venezuela Caballo techo el perro Venezuela No entendí No se Según Jeet Pops era pero O no se Nada que ¿No hiciste? ¿Qué habrá querido hacer? No se No se ¿Qué habrá querido hacer? ¿Qué hiciste? La cúspide de la comedia A ver ¿Tan fácil que la poner rosadita? ¿Cómo que rosadita? No me quedó tiempo No me quedó tiempo Póngale meme Póngale meme No me quedó tiempo No me quedó tiempo No me quedó tiempo No mames No me quedó tiempo Justo ahí hablando No me quedo tiempo No me quedo tiempo Ahí lo tenía No me quedó tiempo No pero yo no entendí el meme ¿Mas timing? Más timing esa huevada Bueno ahí está Ahí está ¿Por qué? Ya les regalé tiktok Ah, mierda Estoy aprendiendo un evento que no sea en Minecraft No mames De hecho, o sea, viene nuestro evento en Minecraft Si, wow Otro suica Otro suica ¿Queda otro? ¿Queda otro? Ya no, ya no No, ya no Uy, estoy tapando los resultados A la bestia Están que ganan, eh Ganamos los hombres de nuevo Eso está vendido, eso está vendido Eso está vendido Loco Chon Rosa Es que no me salió nada No me salió nada No se me ocurrió nada Automomo ¿Cuántos turnos quedan? Ah, la última, vino una más Esta es la remontada, esta es la que gana, gana Gol, gana Gol, gana Esta es gol, gana Hecho Ay, 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 que debería ponerle aquí Oye, que meвин Un poquito Oye, la otra P.U.T.A. 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 MADRE ME QUEDE ES UN TABLO No sé, ya esto, nomás que te lo vi en el chat, no sé, chat, perdón, es que se me quedó, y ahí hice lo mejor que pude, humano perrito, bueno, ya está en decadencia, buen meme gente, buen momo, pero está adorable, está bien, para arriba creo, a ver, a ver, next, eme, es mi meme, me Ministro, es mi meme, Categoría extensible, los memes, Este es de Mari, este es de Mari En serio, hasta el final No, esta es el mío, el mío es el anterior, pendejos Déjenla tranquila, déjenla tranquila, ya pasó No entendí No entendí, no entendí tampoco Malos momos, la decadencia de ustedes, no como yo No como yo Ese fue papitas, ese fue papitas Mime del siglo A ver, otra, otra, otra Comenzamos con la crítica social Bueno, 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 ya se está quedando sin ideas Ya no hay ideas, ya Bueno, de todos es el menos hecho mierda Es el tuyo, ¿no? Sí Oso de Zulia, jovencita pelirroja ¿Qué mierda es eso? Jovencita pelirroja ¿Qué tiene que ver? Movie todavía Movie Ese es el título de una porno, ¿no? Retarde que a ella Salió de las cenizas ¡Oh, gané yo! ¡Qué les dije que no era mi bebé! ¡Qué les dije que no era mi bebé! ¡No mames, papitas! ¿Qué te hice yo? ¡No! ¡Papitas quedó cuarta! ¡No mames! Todos los memes perdieron Papitas quedó cuarta Gané, no puedo creerlo Nunca la solté a Mari ¡Vamos! Quiero dedicarse a mi abuelita Es porque dije que pelearía contigo en la velada, ¿verdad? Por eso me haces esto Todos los memes que ganaron salen, ¿no? Sí, sí, sí ¿Ustedes con quién se pelearían en la velada? Con papitas Yo con Mari A la verga ¿Cómo, cómo? ¿Con quién se pelearían en la velada? ¿Y yo? Yo conmigo mismo porque soy mi propio enemigo Sí, ¿no? Al frente del espejo ¡No mames! ¿Y tú, Siri? Soy mi tubo La velada Yo con Jordi Wilde, lo hago mierda ¿Otra, otra, otra? ¡Uy, concha! A la última, a la última, a la última Ya, a la última, a la última Ya, ya, a la última, a la última, a la última A la última, a la última, a la última A ver, a ver, a ver, a ver Esta A ver Pucha, este está bueno, chat Pero, ¿qué hago? No sé qué hacer No tengo creatividad Ayúdeme ¿Qué hiciste a ver? Ya sé Para empezar Solamente para empezar Tranquilos, tranquilos Tranquilos Solo para empezar Nada más para empezar, chat Tranquilitos Momaso Momaso Gente, ya tengo mi momaso, mi momaso Tan concentradazos a la gente Siete segundos, siete segundos Puta madre Yo creo que la cae Fue que para dejarla como estaba Nomás Tranquilos No va a pasar nada mal ¡Muéstrenla! ¡Qué mierda! Ya comenzamos de hecho mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, más bien me estábamos quejando del mío El mío está hecho mierda Bueno, supa abajo Happy, happy 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 Es verdad Eso pasa Eso pasa Eso pasa Ya hasta cansa Hasta cansa Tengo que decir que soy alemán Para que me ignoren Me consta ¿Qué pasa? Eso pasa Eso pasa Eso pasa Me contó Una plantilla Hacen Bonnie Arte Twitch Buscando Un mamadazo No me imagino buscando Mamadazo todavía No me doy para arriba Porque me hizo Me hizo Me hizo Qué mierda Qué mierda Qué imbécil Lo viste De la grasa De la grasa Esa mierda Me hizo reír No te creo Ay, me gustó Está bueno Está bueno Está bueno X y D ¿Qué hace? X y D Chao ¿Qué hace? Esa fue Mari Esa fue Mari No, no, no fue yo Es mi ojo Spin off Hicimos estamos Al escroto Spin off Spin off Spin off Spin off El spin off El lip note Yo leyendo las nuevas normas de Twitch Y sabiendo en lo que puede terminar Listo con mi papel higiénico Soy el El final Es un gran error Es un gran error Es guay Es necesario Es necesario ¿Cómo soy el papá? ¿Cómo sabes que fui yo? Por el paréntico ¿Cómo ganaste el de Siri? ¿Qué es eso? ¿Cómo ganaste el de Siri? Increíble Soy el de Siri Soy el papá Es que güey El de Siri fue muy bueno Menomil de Mari Comenzó como el culo Es que no No sabía que poner Me puse nerviosa A la verga Puta que risa me hizo Soy el papá Cagado Esa No se chupó Cagado Ay, ay, ay Más silencio Estamos concentrados Más silencio No ¿No dejo así gente o no? Es más gracia A nada El real A nada Bueno, escribe bien ¿Estaba mal escrito? Ya, no importa Ellos entenderán Perdónen chas Yo no tengo nada Los streamers más 18 Luego sube de Twitch Twitch quitando las reglas Me faltó tiempo No tengo tiempo No tengo nada Yo no tengo creatividad Lo tengo que admitir Perdónenme Sí, sí, la verdad A mí se me ha acabado Estamos en la última Ya Denme bajito Denme bajo Por dos Voy por los menos dos mil Denme bajo Denme bajo Debo de completar Debo completar ¿Es tuyo en serio? Te doy para arriba Porque te ¿Se sincero? Ay, no Yo no le di para arriba Oh ¿Qué es eso? La plantilla no paga mal La plantilla estaba piola Sí, la verdad Sí, la verdad que sí Sí, está bien Denme bajo Denme bajo A mí se me hizo gracia Dale para arriba 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 Loco, después de su opera Así fue Madre, qué feo Escucha, me lo recortaron mucho Extrayeron mucho Se pasó, se pasó Mucha masa Me hicieron con el del uno No con el cinco Uy, la decadencia La decadencia ¿Qué pasó? En su máxima expresión Me hizo reír Qué mierda El humor está roto El humor 2023 Ah, la bestia El humor 2023 El piojo del loco Después de que se rampó Qué ruido Ah, nada Ese es tuyo Ese es tuyo Ese es tuyo La mejor que los anteriores Ese es tuyo Ese es tuyo Papitas, ese es tuyo No, no entiendo Lo dio todo Lo dio todo Te le doy a mi Lo diste todo Lo dio todo El 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 Salgo Ojo Sí Sí Va a primera Ojo Sí Va a ganar Esta ronda Ya la salió No Es posible que mi Ya vine Es posible que mi pingüino La remontada Pierda menos puntos que papitas y Mari Puse cualquier cosa Oye Sí ¿Qué pedo? Sí No ¿Qué pasó? Porque ese chingado tiene más puntos Tranquila Ya no va a pasar Lo prometo No te creo, loco. No, se me ocurrió algo, pero muy funable. ¡Hola, mierda! Tengo uno, Chad, pero no lo voy a poner porque... ¡Hala! No sé qué poner acá, pero tengo que aprovechar esto. Bueno, sí, nada más, ya en 10 segundos, ¿qué hago? ¡No, no! No, Chad, madre, me equivoqué, no sé qué hacer. Puta madre, uno, pero póndenlo en esto de aquí, en el otro meme. ¿Cómo te va a pedir? ¿Qué se fue ocurriendo? ¡Mala, recarga! ¡Maza! ¿Qué pasaste, Dari? ¡Bien decido, bien decido! ¡Bien decido, Dari! ¡Ay, bien! ¡Me dices la suspensión! ¡Jajaja! ¡Huey ese, fíjese! 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 ¿Pipe, Dari? ¡El lego todavía! ¡Sí, no! ¡El lego, me gustó! ¡El lego! ¡Fíjese! ¡Ah, bueno, me gusta! ¡Le doy like! ¿Qué es eso? ¡Es muy buena! Ya suelta, eh! Yo mismo lo hice. ¡Estudiar streamers! Yo sí estoy estudiando Yo también Entonces para abajo, punto para abajo Para abajo, para abajo Por la decisión tan irresponsable Que han tomado Mari viendo como todos se burlan Pobrecita Pobrecita, lo hizo Mari Lo hizo Mari Ya sé, entende Le va a dar para abajo porque soy yo Twitch prohíbe eventos de Minecraft No creo Mal meme, mal meme, mal meme Se rió Para arriba, para arriba Se rió, se rió, se rió Denle para arriba ahora Se rió una persona todo para arriba Ese era el mejor de la ronda Ay, no tuve ningún punto Más 6 El loco, el loco bien turbio El de Mari Tiene menos 2.600 Y solamente Siri dijo Yo estudio Y todo, le pusieron para abajo Mierda, más mierda No, está mal Está muy mal Como que de primero en la partida pasada Sí, la verdad Hola, mierda Hola Este está bueno Pero Considero que deberíamos controlarnos Qué mierda Puro meme de mierda Me está sacando Está para mucho este Está quemado Sí, ¿no? Parece Tampoco Tampoco Ya Voy a meter Uy, qué rica hamburguesa Acabaron Acabaron Ya acabé Ya acabé A mí se me acabó la creativa ¿Qué es eso? Qué mierda Ah, bueno Te mandalo Para arriba Me gustó Me gustó Me gustó Ah, bueno Te mandalo Dime Ríete, ríete Para todo Darles Arriba Ríete, ríete Yo me río con cualquier mamada Le tengo que dar todo para arriba Si me río Yo escribiendo mi carta a satanta Uga a satanta A la mierda Se me río Hasta tanto ¿Qué quieres hoy? Reconche la repa El Luga Está bueno Mi amigo el Dislexia Uve Luga A tanta El Dislexia No, no, no Le doy para abajo No, mames Para abajo Para abajo Para tener papá No, no tengo papá No, pero está en VR No mames Sat momo Sat momo Sat momo Mi pene Mi tío Puta Puta Que mierda Te comportaste Te comportaste No fui Se fue loco No, yo no fui ese Yo fui El tío Yo fui el tío El pastor ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? No, qué mierda ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? ¿Por qué les aparece Esa meme? ¿Por qué no salgan ¿Por qué desaparecen Esos memes? A mí no me ha aparecido Ninguno de esos ¿Qué es esa plantilla? What up Es la más La plantilla más lágrima que he visto Ay, la verga ¿Esto qué? Oye, te va a ir para arriba No, wey Lo siento Es que no me hizo reír Le voy a dar un B Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¿Quién ganó? ¿Quién puso esa plantilla? ¿Dari? ¿Quién puso esa plantilla? ¿Quién puso esa plantilla? Ya ve ¿Cuál es el de loco? Ah, no El último Ah, el de Suari Pero está guay Pero qué podría poner No me quédate No me quédate No me quédate no está mal no mames qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno no la madre la madre no que va a morir Iba Geref qué? no se me ocurre nada Iba 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 me hizo reír pero si iba o no fue no se sabe no se sabe el tío está bueno para arriba oh m de sensible wow wow ríanse abajo 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 nadie me obliga a reír me parece nefasto con todo respecto al que hice este meme nadie me obliga a reír para abajo para abajo bien merecido yo pensando que mis memes si le dio risa y me dicen bad momo por favor voten el estado beat en serio en serio lleva ese oye para abajo iban a ponerle arriba pero para abajo por la no 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 pica ay ay te pido reír me ha oído para arriba me gusta el meme jajajaja 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 la que está estudiando la q la q la q la que sigue estudiando jajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajajajaja Falta uno, ¿no? Acabó, acabó Por el resultado de los memes Alguien quizás no lo hizo Menomili gané como chucha